¿Te has preguntado cómo te sentirías bajo capas y capas de cosas? Bueno, parece que ellas están listas para probarlo en el desafío de las 100 capas. ¡Vamos! ¡Mi uño! ¡Excelente! Bien, voy a arreglarla con esmalte de uñas. ¡Qué raro! Podría haber jurado que lo dejé aquí. Amy, ¿viste mi esmalte? ¡Ajá! ¡Te atrapé! Amy, te dije que dejaras de tomar mis cosas. ¿Qué? ¿Debes compartir? ¡Eso es! ¡Te desafío! Debes ponerte 100 capas de tu esmalte favorito. ¿Está bien? ¡Aquí vamos! Bueno, oí que una buena manicura hace que las manos de las chicas se vean hermosas. Mmm, no está tan mal. Me siento como un artista de uñas. ¡Ah! ¡Seca más rápido! ¡Ah! ¡Bien! ¡Una más! ¿Bien secador de pelo? ¡Haz tu magia! ¡Cuánto tiempo más! ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¡Espera! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Parecen piedras de arcoiris! No voy a mentir. Son pesadas. ¡Wow, Amy! ¡Eres una artista! Son dignos de Instagram. ¡Les tomaré fotos! ¡Hazlo, Amy! Amy, no sé qué ponerme. ¿Rojo o amarillo? Amy, ¿puedes ayudarme, por favor? Sí, claro. Eso está bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ve! ¡Amy! Bien, Bella. Tú lo pediste. ¡Cien capas de ropa! ¡Bien! Ahí tienes, Bella. Ahora no puedes decidir. No puedes ponerte todo de una vez. Así que... ¡Es pesado! ¡Oh, Dios mío! Esto es tan molesto que debí elegir el top rojo. Hace mucho calor aquí. Y está tan pesado. Bien, vamos. Hagámoslo. Una más. Y solo Dios sabe cuántas más faltan. ¡Estira! ¡Puedes entrar! ¡Me atasqué! Ahí tienes, Bella. ¿Cómo te sientes ahí? Porque seguro te ves gorda por todas partes. No. Puedo moverme. Debo... Tomar... Aire. Y... Aguantar. ¡Veantar! ¡Tamie, sácame el pelo! ¡Está jalándolo! ¡No! ¡Póntelo! ¡No! ¡Bella! ¡Bien! Esto es difícil. Hasta yo sudo. ¿De verdad? ¡Amy! ¡Au, au, au! ¡Suficiente! Ya no puedo más. ¡Sí puedes! ¡Estira ese brazo! ¡Vamos, Bella! ¡Empuja! ¡Salta! ¡Deja de empujarme la cara! ¡Ah! ¡Ah! Los pantalones ya no te quedan. ¡Probemos con sombreros! ¡Y uno más! ¡Espera, espera! ¡No te muevas! ¡Casi listo! ¡Ahí! ¡Genial! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Más chaquetas! ¡No, no, no, no! ¡Amy, alto! ¡No, no, no, no! ¡Amy, no! Creo que voy a caerme. Ya no tengo equilibrio. ¡Y atemos este lazo! ¡Ah! ¡Toma estos para equilibrarte! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a caer! ¡Oh, hola! Creo que voy a empezar la decoración para Halloween. ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡De ninguna manera! ¡Te pedí que no guardaras esta foto atroz de la secundaria! ¡Eso es, Amy! ¡Es una venganza! ¡Hola, Amy! ¿Qué? ¡Qué incapaz de maquillaje! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Bien! ¡Lo siento, hermosa piel! ¡Oh, cielo! ¡Puedo sentir las capas pegándose! ¡Mis párpados pesan como 50 kilos! ¡Ojalá mis labios no se caigan! ¡Están tan secos! ¡Ugh! ¡Listo! ¡Tal vez no sea tan malo! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy más fea que mi peor pesadilla! Creo que tendré que ir así a la fiesta de Halloween. ¡Wow, Amy! ¡Su maquillaje de efecto especial es genial! ¡Ven aquí! ¡A ver de cerca! ¿Te gusta? Lo hice yo misma. Me convertí en profesional este año. ¡Ah, tengo tanta hambre! ¡Uf! ¡Amo los sándwiches! Un poco de lechuga, jamón, otro pan. ¡Bien! ¡Ya veo cómo se hace! ¡Bela! ¿Qué? Amy, relájate. ¿Estás tan nerviosa? ¿Sándwich de 100 capas? Bien, desafío aceptado. ¡Empezar! Este será el sándwich más épico de 2019. ¡No toques! Mira, te presento a la Torre Eiffel de los sándwiches. Vamos a seguir con esto. Dios mío, Amy. No puedo moverme. No, ni siquiera soporto ver comida ahora. Creo que me enfermaré. ¡Ah! Se siente tan bien relajarse y darse un poco de cariño. Tendrás que hacer tu rutina después, Bela. ¡Son 100 capas de máscara! ¡Amy! ¡Mantente fresca, Bela! ¡Cálmate! Me vengaré, Amy. ¡Arruinaste mi descanso! Adiós, paz y tranquilidad. Mi cara está tan pesada y no puedo ver nada. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ya acabé! ¡Ah! ¡Uf! ¡Asco! ¡Guau! ¡Mira mi piel! ¡Quedó genial! ¡Eso valió la pena! Si te encantaron estos desafíos, ¡mira nuestros bloopers! Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal de 123GO Challenge Spanish para ver más videos increíbles como este. ¡Nos vemos después, amigos! ¡Gracias!